¿Qué tal familia? Sean ustedes bienvenidos a este segmento donde paso al pizarrón a todos mis compañeros entretenedores, comediantes, imitadores, chistólogos y todo lo que refiere y concierne al buen humor. Y hoy abre boca, abre el segmento, uno de mis comediantes favoritos, un maestro, una institución, una persona muy querida por todos. Y bueno, espero que sea de su agrado. Los dejo sin más ni menos que con el señorón, ¡Teo González! ¿Qué tal amigos? Soy Teo González, el comediante de la cola de caballo. Mi, mi. Y estoy en la sección de Lalo Manzano, así es que en el video les voy a contar un chiste. Cuenta la leyenda que estaba Tarzán tranquilo, así, echándose un coquito con Ginebra y todo. Y de repente, le llegó el león y le dijo, Oye Tarzán, oye Tarzán, Tarzán fue ganarás. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Pues vengo a quejarme. ¿Quejarme? ¿De qué? Sí, me violó el gorila. ¿Y esa voz? Pues de eso te vengo a decir, me lastimó las cuerdas bujales, me violó y así me dejó la voz. No, entonces no fue el gorila, fue el burro. No, no fue el gorila, hasta Ján me lastimó. Yo quiero que le hagas una bronca ahí. A ver, espérame, vamos a ver las cosas tranquilamente. Y en eso estaban discutiendo y llega el rinoceronte y le dice el rinoceronte, Oye Tarzán, vengo a quejarme. ¿De qué? Me violó el gorila. ¿Te violó el gorila? Sí, mira nomás, me dejó la voz. ¿A ti también? Sí, sí, me lastimó. Y en eso estaban, de repente llega la jirafa, está pescueciando la jirafa. Y dice, Tarzán, me quiero quejar. ¿Hora de qué? Pues me violó el gorila, mira nomás cómo me... ¿A ti también? Oye, si las cuerdas bucales están tan largas, están... Pues así, también me dejó la voz. No, espérame, ¿dónde está? Allá, en la cueva del fondo. Y ahí va Tarzán, se mete a la cueva y se oyen golpes, gritos, marranazos y... Bueno, todo. Y de repente sale Tarzán, se le quedan viendo así como me están viendo ustedes ahorita, le preguntan, ¿qué pasó? Se me cayó el cuchillo. Si les gustó, denle like y seguimos con ustedes. ¿Qué otra cosa les vamos a decir? Compártanlo y suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal. Te quiero. Más sano. Besos para todos. ¡Familia hermosa! Si les gustó este nuevo segmento, por favor, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo. Y por favor, déjenme sus comentarios. Aquí vamos a estar piponeando todos sus puntos. Que tengan muy bonita semana. ¡Chao!